La deuda de estados y municipios está a debate desde hace mucho tiempo. El Congreso de la Unión lo ha hecho suyo a fin de someter a gobernantes dados a conseguir préstamos sin tonizón, a veces para salarios o vehículos. Cuando piden el financiamiento, prometen dedicarlo a inversiones productivas y aseguran tener liquidez para pagar. Pero pocas veces llegan las sobras anunciadas y heredan pesadas cargas de interés a costa de servicios básicos para la población. Hoy las obligaciones de estados y municipios superan el medio billón de pesos. Sí, 500 mil millones y la cifra oficial crece mes a mes. En buena hora el Poder Legislativo y el gobierno federal buscan una solución a este problema. Pero ¿por qué no acompañan la medida con sanciones a quienes han causado este enorme endeudamiento? Ahí sabremos quiénes llevan a la quiebra a estados y municipios.